Con la mano dominante te coges, lo pones aquí, te acercas por aquí y luego cuando tus dedos tocan el mentón del paciente, entonces ya cambias la dirección. La enfermería suele ser el primer profesional en contacto con un paciente que ha perdido la conciencia. No olvidemos que la anoxia cerebral se establece tras tres minutos de una hipoxemia importante. Entonces pensamos que quien primero ve al enfermo, que suele ser la enfermera en esta situación de críticas, tenga que tener un manejo no solo básico, que solo tiene cualquier personal, sino un manejo avanzado de la vía aérea. Además, la evolución de los dispositivos que se utilizan es constante. Están saliendo unos dispositivos muy modernos, dispositivos ópticos, el fibroscopio, hay que adaptarse a esa utilización de esos dispositivos y creo que es fundamental la formación para ellos. De todo ello se ha hablado y sobre todo se ha practicado en el curso de control total de la vía aérea que ha contado con importantes profesionales a nivel nacional e internacional. Tenemos inventores de dispositivos como Michael Frasch, que es el inventor del combi tubo. También tenemos a Richard Cooper, que es un norteamericano, que es el presidente actual de la Sociedad Americana de Manejo de Vía Aérea. También tenemos a Luis Gaitini, que es otro de los que han desarrollado durante mucho tiempo un tubo especial, que es un dispositivo estraglótico, que sirve para ventilar en las situaciones en que los pacientes son difíciles de intubar. Tenemos el inventor de TotalTrack, que es ese español, que se llama Pedro H. Varios días en los que profesionales de enfermería y anestesiología han ido rodando por los 12 talleres de simulación que se han celebrado. Los talleres son de una hora de duración, muy amenos y la verdad que son muy recomendables. Tanto médicos como enfermeros forman un equipo y aquí disfrutas de este ambiente como equipo. Un trabajo en equipo que se traduce después en una excelente labor en quirófano. Visión directa, vamos a ver la posición retromolar suficiente, no vamos a avanzar más porque no vemos ya más. Y vamos viajando hacia la glotis con esos movimientos muy suavecitos, muy bien, hasta encontrar una visión óptima que nos permita avanzar el tubo y poder intubar.